Las fuertes olas de calor seguirán aumentando a medida que se intensifique la crisis climática, situación que se está presentando debido a la falta de árboles, ya que en muchos hogares los han cortado en ocasiones para darle paso a algunas construcciones, aseguró especialista en temas de medio ambiente. Estamos ahorita en una situación que todos nos estamos ahogando de calor, hay muchas personas ya en los hospitales que la presión se les ha disparado, alumnos que hacen educación física se han desmayado y esto es porque tenemos pocos árboles y no estamos pudiendo hacer frente, como dicen, hasta la situación del calor por las grandes temperaturas, lógicamente por el sol. Tenemos una problemática que aquí en nuestra capital no hay muchos árboles, ya que ha sido mucho de ellos deforestados y no tenemos tampoco el hábito ni la cultura de poder reforestar, así que mientras nosotros sigamos deforestando vamos a tener calor y todavía más de los 40 grados puede llegar la temperatura en nuestra capital y en otros lugares que a veces también son más calientes, como por ejemplo León y Chinandega, donde hay más problemas de calor de las altas temperaturas que estamos presentando y sintiendo en esta fecha. Marín dio a conocer los tipos de árboles que se deben sembrar y que son útiles en los hogares. Todos dicen yo reforesto y sembrando el montón de plantas ornamentales. Esas plantas ornamentales se ven muy lindas en nuestra ciudad, en nuestras empresas, pero tienen que ser árboles que nos den sombra y oxígeno. Pueden ser árboles como por ejemplo el corté, el caoba, también puede ser árbol de mango, de limón, de naranja, aguacate. Todos estos árboles nos dan oxígeno y también nos da sombra y también nos da fruto y esto nos puede ayudar a disminuir a que sintamos menos calor en la que estamos sintiendo en estos momentos. Todo el mundo creía que era un cuento de hadas lo del calentamiento global. Yo creo que ahorita sí lo estamos sintiendo y si nosotros no actuamos en estos momentos, en nuestras futuras generaciones pues no van a tener oxígeno y va a ser peor la situación de la salud de todos los habitantes del planeta, no solo Nicaragua, porque todo este problema de la temperatura es a nivel mundial. Noticias 12, Darlen Tellez.